Emoción, algarabía, expectativa. Tres características que compartieron cada uno de los presentes en las calles vascas de Vitoria y La Guardia, y no era para menos, pues ante sus ojos transitaban este martes a algunos de los mejores ciclistas del momento. Una larga espera de 55 años sin ser sede de la Vuelta. Esta cuarta etapa, conformada por más de 153 kilómetros de media montaña, dio por ganador al esloveno Primoz Radlec, absoluto dominador de la Vuelta en las últimas tres ediciones. La Vuelta, en su edición 77, inició el pasado 19 de agosto y termina el 11 de septiembre en la ciudad de Madrid, la capital mundial del deporte del 2022. En total serán 21 etapas que coronarán al mejor ciclista de España. Este miércoles será la etapa 5 también en las ciudades vascas de Irún y Bilbao. Recordemos que la Vuelta a España es la tercera competencia ciclista más importante del mundo, solo superada por el Tour de France y el Giro de Italia. Reportó para Notivision desde Europa, Khalil Delgado. ¡Adiós! ¡Adiós!